Por si no me conoces, mi nombre es Libertad Castro Cano, tengo 57 años y ante todo soy un aprendiz de la vida. Me formé para ser monitora, instructora y formadora de yoga, danza del vientre y pilates. También soy vidente, clarividente, medium, canalizadora de seres de luz. Pero sobre todo y ante todo, soy una persona que se despierta cada mañana con la intención de que este sea el mejor día de mi vida. Y por supuesto, para poder conectar con esas energías tan elevadas, primero hay que conectar con el cuerpo a través del movimiento, con la mente a través de la meditación y con el alma a través de esa conexión con todo lo que somos. Si no tienes tiempo para mover tu cuerpo, tu vida también se estanca. Así que quiero pedirte un minuto para mover tu cuerpo, conectar con tu mente y sentir el alma de Dios en ti. ¿Me acompaña? ¡Vamos! Conecta tus pies con la energía de la tierra, siente tus caderas, siente tu hombro, baja tu hombro, abre tu pecho y comienza a separar y unir. Inhalar y exhalar. Y si puedes hacerlo de un salto, le llamo saltos felices y con solo 5 saltos felices ya cambia todo. Y ahora cuéntame, ¿quieres seguir moviéndote o estás cansada? Eso es cuando empiezas a moverte, por poco que te muevas ya quieres seguir moviéndote más, más y más. Ahora vamos a encontrar el equilibrio. Inhalando, exhalando. Vamos a hacer 3. Abre tu pecho. Arriba. Y atrás. Cambiamos. Ya estamos conectando con el equilibrio. ¡Uf! Mira, yo en esta pierna tengo menos equilibrio. Bueno, eso es lo que parece. Pero realmente, mira, ya estoy más equilibrada. Uno. Y uno. Genial. Ahora vamos a conectar con la energía de la tierra y del cielo. Inhala el cielo, exhalale a la tierra. Inhala en la tierra, exhalale al cielo. Inhala. Nos vamos a ir lado, a lado. Lado, a lado. Quédate ahí, alárgate y respira. Lento y profundo. Une tus pies. Intenta tocar el suelo aunque tengas que flexionar la rodilla. Va subiendo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y ahora quiero que me cuentes. Si te apetece seguir moviéndote, si estás cansada, si estás cansado, cómo te sientes emocionalmente, cuéntame. Qué sientes en estos breves minutos. Y si te apetece que sigamos en movimiento, te voy a compartir ahí en los comentarios. Y te voy a compartir, bueno, pues si no estás en el canal de YouTube, vente a nuestro templo del Ángel SV a YouTube, porque te voy a compartir una secuencia, una clase completa, no solo una secuencia para entrenar cuerpo, mente y alma y que te encuentres mejor, mejor y mejor. Pero eso solo si te has quedado con más ganas. Besitos, mi corazón.